San Guerrero, todo. A todos lados llevan en un caque, porque la tienen clara. Me sacudía todavía. A la Junta Departamental ya llegó, lo trataron la Junta Departamental. ¿Qué pasa si yo también compadre? ¿Cómo está mi vida de matar el perro? ¿Por qué la gente cambia? ¿Cuánto es la habitación? Pero y aquí el hombre este aquí de... ¿Tiene unos coches ahí? ¿Está cambiando? No, no me lo ponen, no me voy a trabajar. ¿Está cambiando? 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 ¡Suscríbete! 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 Ya había limpiado, ya lo cubre porque... Estaba crío. ¿Vos? ¿Tres que mataron acá? Sí, está. Está cerrado. ¿Está dónde lo llaman? Sí, allá están dos. Miren, van derecho a las ovejas. Vamos a ver qué hacen. Un amarillo y uno blanco. Un dogo. ¿Qué es eso? ¿Los alcanza? Sí. Déjalo, van derecho a las ovejas. Déjalo a ver qué hacen. A ver qué hacen. Levanta que van derecho a las ovejas. Yo ya llamé a los milicos y dije que vinieran de acá. Sí, pero tendrían que seguirlas a ver a qué caza llegan, porque las van a correr tirando. Exacto. Esto es lo que hay que hacer en el Nev năm. Tiene tres horas. La van a correr ganas. Acá vienen. se me agarran como si iban parecen lo ves ahi? si se ve tiene un diente robo o gaico montaje el la un un que es un ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!